Durante 24 años consecutivos, la Bella Hija del Sol ha disfrutado de los diferentes festivales del dulce que realizan los barranqueños como tradición en este tiempo de Semana Santa. Este año quisimos extender nuestro festival a diferentes lugares. El original está en el barrio Las Playa, como siempre, allá desde ayer, hoy y mañana tenemos en el barrio Las Playa. Y a partir de hoy vamos a estar aquí en el parque infantil hasta el día domingo. En el centro comercial estamos desde ayer hasta el día viernes. O sea que el festival ya está extendido, tenemos otros lugares donde la comunidad de Barranca Bermeja puede ir a disfrutar de esos deliciosos manjares y ese amor que le dan esas mujeres de nuestra ciudad a este festival. Le queremos decir que el cierre del festival es hasta el día 27 de abril. Mujeres emprendedoras y jóvenes actualmente han sido los encargados de preparar estos manjares que deleitan a la comunidad barranqueña que hoy degusta de exposiciones de dulces como el de mango, ñame, fresa, arequipe, entre otros. Que vayan al barrio Las Playa, que vengan al parque infantil y que vayan al centro comercial San Silvestre. Ahí vamos a estar ofreciendo esos manjares deliciosos que hacen esas manos con amor las mujeres de Barranca Bermeja. Las mujeres de Barranca Bermeja somos dulces. Así que esta Semana Santa a endulzar la familia, a disfrutar en familia con todos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja seguirá endulzando a sus habitantes y a todos los turistas presentes en esta Semana Mayor. Asimismo dejará un legado para las nuevas generaciones.